Bueno, cuando pintamos en tela vamos a tener en cuenta también el tema de luces, el tema de sombras, el tema de profundidades, que es lo que estamos realizando en este momento. A estas partes más claras le llamamos sombras y a las partes más, perdón, más claras le llamamos luz y a las partes más oscuras le llamamos sombra. ¿Cómo identificamos? Pues debemos suponer y analizar cada una de las partes. Por ejemplo, aquí en la división entre un pétalo y el otro, tengo que escoger uno de los dos para ponerle sombra o analizar cuál de los dos debería llevar sombra. Por eso le realizó más oscuro a ese que está llevando sombra, lo cual quiere decir que el otro lleva la luz, ¿ya? Y por eso se le causó la sombra a ese pétalo. Todos estos tips hay que tenerlos en cuenta, pero no solo es en pintura en tela, es en general, ¿ya? No solo es en pintura, sino que aquí lo estoy realizando sobre un bolso. Esta parte de acá le voy a dar más profundidad. La profundidad, ¿cómo se la doy? Pues aplicándole debajo de lo que quiero resaltar, como el pistilo, por ejemplo, aplicándole más oscuro del mismo color, o sea, rojo. Luego le ponemos detalles encima. Para esto, esperé que se secara un poco la pintura que puse antes. Y para poner los puntos, realicé cargas de pintura para una cantidad de puntos, volví a tomar pintura. Cuando quiero que cada punto sea igual, cada vez que pueda poner un punto, cargo el pincel. Cargo otra vez de pintura. Pero como quiero que se vean diferentes, entonces hago varios puntos. Así el primer punto me queda más grueso, el segundo va desvaneciéndose o cambiando el tamaño, ¿ya? Bueno, y así va quedando entonces esta flor. Así quedó este bolso y también le realicé un sombrero, el cual quedó con la misma imagen. Bueno, muy similar, porque pues no se usó la misma plantilla. Espero que les haya gustado. Espero que si tienen preguntas aquí en los comentarios, porque el WhatsApp realmente se ha reventado con preguntas. Entonces, en los comentarios y apenas pueda, con muchísimo gusto, ir respondiéndoles. Y bueno, suscríbanse al canal, compartan el contenido que les gusta. No solamente los que salen haciendo ridículos, sino también nosotros que queremos enseñarles algo a las personas que lo necesiten. Que necesitan aclarar alguna duda. En este caso, de pintura en tela. Bueno, chao. Muchas gracias por ayudarme a compartir y por escribir comentarios. Gracias. 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 Gracias.